y aquí estamos en el zoológico de miami hola vamos para adentro dale vamos para adentro mamá viene por ahí atrás estoy grabando compramos las taquillitas y aquí está la entrada del zoológico Kaley vino cuando era más chiquita pero yo sé la primera vez que viene van por ahí aquí venden chucherías y que no podemos ni acercarnos gorritas juguetitos miren los flamencos wow te pueden tocar no 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 no